Hoy en esta ocasión la presencia, la participación de sonido, pasión latina, así que empezamos y caballeros Ese número lo vamos a dedicar para los enamorados Dedícale la novia, la amiga, la esposa o tu amante Dedícale esta canción, ya que estamos el mes del amor El mes de los cachondos, así que empezamos y caballeros Avanzamos con temas de lo nuevo, de lo nuevo Para los enamorados Oye que sabor Escucha la cumbia para los enamorados Oye Solo buena música Hoy con sonido, pasión latina Dicen Dicen que todo llega a su tiempo Y de repente Llegaste Tú Y va de nuez Oye Viene la cordillosa Sabrosa Viene sabor Escucha la cumbia perrona Dicen con la voz Perrona Quiero mis alumnos Dicen Para la familia Castellanos De parte de Rosendo Laureno Mendes Dicen San Juan de Jaluca Chulera Atlixco De los OVNICS De las Flores Puebla La potencia Sonido Sonido ¿Quién? Sonido Baby Oh La pura Chilindrina Fue mi compañero De la escuela Somos dos gotas De agua La pandilla Dicen Rosendo Laureno Pasionoso Perron Pablo Luna Pasión Latino Pasión Latino Pasión Latino Venga sabor Ahí se parece famoso Matrix Oye Pasionoso Perron Pasión Latino Dicen Baila y goza Baila y goza Oye que sabor Lo dice el fanático de los sonidos Pink Romero Si señor Eres la luna Ya llego mi compadrito Sonido Cumbia Latina Mi amor Viene sabor Por esa luz que se queda en tu corazón Te vuelves Teo De sonido Mister Cobra En Brooklyn New York Dice Escucha que sabor Solo buena música Esto que es Esto si me gusta Dime Esto si me gusta Dice Porque ya llegamos Y ya bailando Con pasión latino Que suene Que suene Los escenos Bien nade Perros Santiago Pulpo Ya presentes Hoy lo dice Oso Miss Pasionoso Perron Pasión latino Con pasión latino Viene saludo Para la clave del sabor Sonido Nueve Dos Si señor Se fueron Curando Dice Cumbia Con violines Licenciados Pasionoso De padrazos Y dibujando Con los vasos locos Adictos al hueva Contigo mi amor Pasión latino Bien Saludo para Marisol Cruz Ahí se saludo Acordeones Hoy en la acordeón En el Bronx Nueva York Y en Para mi compadre Sonido terremoto Y toda la tinta negra Dice licenciado Un saludo Saludazo Para mis tres cachorros Para ese Yair Ese Ana Hasta allá en el cielo Para José Maximiliano La familia Huerta Sertorio Lo dice el gordito del sabor Oye pero que sabor Pasionoso perro Pasión latino Ya llegaron Con los Cantus Plus Gran familia mexicana Acaxala Guerrero Pasionazo perro Pasión latino Otro cachito Otro cachete Oye Sonido Pasión latino Vuelve este destello De sol Viene sabor Escucha la cumbia perrona Con tu voz Dice para todos los vagos Locos Raza loca Dice Y me regalas Y me regalas Es baili Feliz Yogi Rolas Martí Entendido Troya Troya Mago Pink Joy Piper Toques Mora Raza Raza Lola Muy loca Si señor Oye la cumbia perrona Esto si me gusta Dice Dice un saludo para Marce Islas La bomoncito Dice De Pachuca la bella Ari Rosa Vienes amor Solo buena música Contigo mi amor Viene Dice viva Zapata viva Guerrero Sus padres Cato Plus Siempre va primero Venga para En Tlaxcala Chilisquis 80 Profe Bimbo Choletas Viros Camaleón Power Sasqued Alcón Pájaro Chivo Y todos los que faltaron Oroja Caxala Guerrero Gran familia mexicana Pasionazo Perrón Pasión Latino Oye que sabor Dice Entre cables y bocinas Dice Y borracheras Dice Los poderosos De la cumbia Dice 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 Juanito Records Y a presenso Oye pero que sabor Hoy con sonido pasión latino Y mis fantasmas Escucha la cumbia romántica Hoy siempre Pasión latino Hasta Santiago Oso A culpo Lo dice Osito Mix Oso Mix Feralta Pasionazo perrón Pasión latino Hoy en la cordillera Toda la gente desde Santiago Oso A culpo Si señor Hoy siempre con el conquistador Sonido pasión latino Gracias Dice Licenciado mando saludos Hasta San José Para sonido Sonido magia Sonido azteca Sonido chicano Sonido sensación Sonido proyecto uno Y la casa de los éxitos La mera mera verdura De caldo Lo dice el gordito del sabor Oye pero que sabor Si señor Pasión latino Solo buena música Venga Venga saludos Para toda la banda solidera De San Juanito A chingo Y dice Para los chamacos Cortés Ese pavo Cortés Y toda la bandota solidera De corazón Oye que sabor Ritmo de sabor Mi amor Oye pero que sabor Oye con sonido Pasión latino Ya se va la cumbia Ya se va el sabor Y el famoso morenito En Nueva York Y el Son Hay nada más Solamente Música Salud